La Secretaría de Salud reporta este 6 de septiembre que en México hay 92.970 casos activos y 158.098 casos sospechosos de COVID-19. 263.470 personas han fallecido y 81% de los casos se ha recuperado. Sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Lava tus manos, usa cubrebocas y mantén sana distancia. Cuidémonos entre todas y todos. Gobierno de México ¡Suscríbete al canal!